México toma medidas contra el nuevo brote chino parecido a la neumonía. Respecto al nuevo brote que provoca síntomas parecidos a los de la neumonía, detectado en la ciudad de Wuhan, en China, el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que México ya tomó medidas para revisar en aeropuertos internacionales vuelos directos provenientes del país asiático, así como trabajar en la detección del virus en el sector salud. Este virus ha causado hasta el momento dos muertes. Informó que este coronavirus se originó en el contagio animal a humano. Puede ocurrir de humano a humano, sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la comunidad global, incluyendo México, no han identificado propiedades pandémicas. El brote ha generado alarma debido a similitudes con el síndrome respiratorio agudo severo SARS, por sus siglas en inglés, S-A-R-S, ¿Qué dice la Autoridad de México contra el brote? Es un brote retador. En este momento, la OMS y la comunidad global, incluidos nosotros, no hemos identificado propiedades pandémicas, potencial pandémico, pero ciertamente tan reciente como anteayer, se identificó que tiene razones de eficiencia, de transmisión humano-humano. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la SSA, sobre las medidas, el funcionamiento detalló que se trabajaba en las entradas al país, sobre todo en las entradas vía aérea. Tomamos medidas y la primera fue que articularamos los esfuerzos en los puntos de entrada al país, sobre todo en los puntos aéreos, y específicamente los que tienen viajes directos a China, México. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la SSA. La protección. En ese sentido, señaló que se tiene el protocolo técnico de diagnóstico en la República Mexicana. Ya tenemos el protocolo técnico de diagnóstico en nuestro Laboratorio Nacional de Referencia, uno de los primeros países que lo adquirimos.